Y yo no sé por qué Tratan de pararnos criticando de quitarnos los poderes no pueden Y yo no sé por qué Con esta baila se nace Y ahora ya tú estás cloro de que lo crees Y yo no sé por qué Tratan de pararnos criticando de quitarnos los poderes no pueden Y yo no sé por qué Con esta baila se nace Y ahora ya tú estás cloro de que lo crees Llego McToni y sepan de dónde soy Dominicano 100% como el chicharrón Y no vengo solo, vengo acompañado con mi hermano Yambul Del Perú, ah, de corazón Y vengo más pesado que la goma De un camión mantente frío, mi pana como un helado Vengo más ranqueado que el mismo Yesbong No te equivoques tú porque estás conmigo Bueno, el party ya comenzó, esto no se para Mi pana, saca la botella de mamá Juana Hasta mañana nos quedamos rampando la vaina Con la morena por alate y la rubia en mi espalda Cuando yo canto se paran las aguas Esa menor conmigo quiere irse en la guagua No le paro, vámonos si quieres pa' la playa Si no te gusta lo que traigo, no vayas Esto es The International Reggaeton Buscando cuatro pa' ver si la cosa va mejor Esto es pa' que baile la menor con su tiguerón For the world, this is my victory, escucha No sé por qué, tratan de pararnos criticando De quitarnos los poderes, no pueden Y yo no sé por qué, con esta baila se nace Y ahora ya tú estás cloro de que es lo que Y yo no sé por qué, tratan de pararnos criticando De quitarnos los poderes, no pueden Y yo no sé por qué, con esta baila se nace Y ahora ya tú estás cloro de que es lo que Yo JP por aquí, JP por allá, ¿qué pasa? Vamos a encenderla a la desacatar Metiéndole fuerte al dembo y fueron más niggas Pa' la mujer latina, la morena y pa' la gringa Porque yo sé que goza mi reggaeton Vámonos DJ, súbeme esa vaina, make some noise Ahora que me toca mi brada, yo mismo soy Hacia el camino de la fama es para allá que voy Y no me paro, si te metes al medio, te más cuidado Yo soy de la calle, tengo la calle a mi lado Como Juanita, limañando siempre con lo de arriba Caminando frente alta y bebiendo chivas regal So, muévete al dembo Mami chula, sé que te gusta my flow Seguimos ok Y ya sabes quién es, JP, MK Así que pégate un poquito mamita para sentirte más Sé que lo quieres y que te gusta conmigo Déjate llevar, échate acá Y yo no sé por qué Tratan de pararnos, criticando De quitarnos los poderes, no pueden Y yo no sé por qué Con esta vaina se nace Y ahora ya tú estás cloro de que es lo que Y yo no sé por qué Tratan de pararnos, criticando De quitarnos los poderes, no pueden Y yo no sé por qué Con esta vaina se nace Y ahora ya tú estás cloro de que es lo que Volviendo la pista otra vez pa' que la nena lo goce Mami ponte en pose Pa' que sientas la goza aérea Cuando el papi se te pega Pa' que te pongas caliente Pa' darte con la manguera Pa' pa' Cheque a quién está acá El hijo de Chimpunca y a un Peruvian Mafia Representando a mis carnales Aguardiente y Pico Sauer Somos aquí nosotros dos Lo que traemos es el power Este es pa' mi gente de Ecuador Pa' la república de corazón Para Colombia, Cuba y Puerto Rico Y a Perú se la dedico Vuelvo otra vez, yo no quiero tiempo Ya tú estás clara que voy a manga todo tu cuerpo No le hepa Quémame bien esa arepa Dominicana tenía que ser pa' que lo hepa Traje la funda con la quenepa Así que pónteme las pilas, muñeca Y los latinos con las manos en la cabeza Y que sigan los pies Yo no sé por qué Tratan de pararnos criticando De quitarnos los poderes, no pueden Y yo no sé por qué Con esta baila se nace Y ahora ya tú estás cloro de que lo que Y yo no sé por qué Tratan de pararnos criticando De quitarnos los poderes, no pueden Y yo no sé por qué Con esta baila se nace Y ahora ya tú estás cloro de que lo que Yo, y que quede claro Que ahora Perú tiene su representante en el mundo En el reggaeton, hip hop, you know JP, come on Y yo, oye Pa' mi gente de RD Que sepan Que ya llegué Mastoni, you know Ja, ja, ja Woo, ho Mastoni 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 Gracias por ver el video.